¡Aaah! 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 ¡Hacemos rap de la vida y yo ya no tengo... ...con el que me parece vas a morir a toda la gente... ...pero me parece que solamente te afectas... ...soballesta con la que hoy mismo te tiro hacia tu frente... ¡Aaah! Al drago te me da igual porque igual yo... ...de todas maneras te voy a matar... ...si es que el principio y yo llego ya a tu fin... ...porque se nota que solamente sos un tremendo gil... ...pero si no es cualquiera te clavo el piso... ...me matas y resucito a los sentidos como Cristo... ...porque nadie me puede parar y si me ganas... ...vos sabés que yo siempre lo insisto... ...lo insisto... ...en esto sale un rap muy fluido... ...se nota que sos un alto quito... ...igual de todas formas a vos te voy a bichar... ...le voy a levantar a la gente y a vos te dejo... ...hacemos rap de entender que la rima te dispara... ...me parece que este en sí no tiene las cosas claras... ...es así, te lo digo a la cara... ...yo me hago el puto... ...pero solamente para confianza con tu hermana... ...que no tiene sentido hecho... ...sabés que en esto... ...sabés que yo me concentro... ...vos sos tremendo intento de rapero... ...me metes a mi hermana... ...es verdad, la necesidad hace esto... ...hacemos rap solo para... ...eh, me metes que sos... ...tiene novia... ...eh, la verdad que no me hago el puto... ...sino que con tu hermana somos mejores amigos... ...la verdad que... ...bueno tope... ...haces que principio... ...cuántas oras. ...hacemos rap... ...hacemos rap... ...hacemos rap... Vos no lo crees, pero igual me cortas y sabes que no podes, porque hacemos rap, decís que mi rap no existe, pero lo que pasa es que a mi cuando improviso tienen fe. Tienen fe, este loco contra mi, vos ya perdés, se nota que no lo aprendés, y solamente te demuestro que soy la ley, y contra mi ya perdés, y demuestro que acá soy. Yo entro muy bien en melodías, siempre tiro sinfonía, la verdad que no lo aprendo, repaso siempre día a día, entregué, pero hacemos rap que siempre sobresalta, repaso día a día, nunca vos te faltas. Yo tengo que a vos de espalda, aquí la mesa, la rima que es mi montada, porque no estás que le pego en las caritas, la loca que da enmayada, me das igual, la rima probada en tu libertad, por eso te enfrentas con él. Hacemos rap, me parece, tratando sin muletilla, no entendés que cuando rimo mi flow siempre es lo que brilla, pero vos solamente rimas tilla, vos me pegas en la piña en la cara y yo te doy 30, una costilla. Me deja conectar otro, yo tengo mi cargador. Quieres pegarme en la costilla, métete con alguien de tu tamaño, es verdad, yo no te tengo miedo, tienes todo, yo me concentro, igual te voy a matar de todas formas, lo único que eres de premio. Bien, go, 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 go Gracias.